Olivier Jiménez vino desde el Colegio Técnico Profesional de Pejiballe con su carro repleto de residuos electrónicos. Él fue uno de los participantes en la recolección que se hizo en Pérez Celedón. Evitar que estos desechos terminen en ríos, quebradas o a los costados de las carreteras lo impulsó a participar. Así nos evitamos darle un mal manejo a estos desechos y gracias a Dios que existen estas campañas y aquí venimos a colaborar y que también nos ayuden a nosotros como institución a quitarnos un poco de encima de ese poco de desechos que al final es difícil darles un buen manejo. La participación de los generaleños fue buena. En un corte preliminar se pudo superar las 10 toneladas de residuos que fueron llevados durante tres días al salón del campo de exposiciones. Ha sido un éxito, es la segunda que hacemos en este año, la anterior fue en el mes de mayo y sacamos más de 15 toneladas y bueno hoy se supone que hasta medio día acabamos de gastar, pero usted ha visto como la gente ha respondido, se traen cualquier cantidad de artículos de línea blanca y electrónicos y esperamos que, eso es lo que pretendemos, que la gente guarde lo que está descompuesto y lo entregue para su adecuada disposición, no que nos lo deje a las orillas de los caminos o las tiren basura, ¿verdad? Participantes y organizadores destacaron la importancia de realizar este tipo de actividades en el cantón y que buscan proteger el ambiente. Me parece muy bien porque la gente no tiene acumulado eso en la casa y mucha gente lo saca para afuera y hace criaderos de zancudos y todo eso, me parece muy buena esta campaña. Que terminen haciendo una mala imagen para la persona que nos visita con botaderos por todas las orillas de los caminos, en los ríos, en las quebradas, criaderos de dengue, ¿verdad? Entonces es una forma de darle una adecuada disposición a los residuos que generamos. En 2020 se hicieron dos campañas de recolección de residuos electrónicos y línea blanca en el Valle del General.